Si me preguntan quien me dio la vida Si me preguntan quien me come a besos Si me preguntan quien me hace soñar Si me preguntan quien me da la sopa Esa, esa es mi mamá La que me enseña a jugar y que me hace reír Y por las noches se levanta cuando quiero cheese La que me dice papá que es la mejor de verdad Esa, esa es mi mamá